¡Ama a tu amigo! Y si es molesto, con cariño y con amor, dale un poco de perdón. Y si Dios te perdonó, perdona quien te ofendió, y con limpio corazón, perdona quien te ofendió. Y si Dios te perdonó, perdona quien te ofendió, y con limpio corazón, tendrás paz para tu Dios. Y si Dios te perdonó, perdona quien te ofendió, y con limpio corazón, perdona quien te ofendió. Y si Dios te perdonó, perdona quien te ofendió, y con limpio corazón, tendrás paz para tu Dios. Y si Dios te perdonó, perdona quien te ofendió, y con limpio corazón, perdona quien te ofendió. Y si Dios te perdonó, perdona quien te ofendió, y con limpio corazón, tendrás paz para tu Dios.